¡Hola peleros! He pasado 30 días con el nuevo iPhone 12 de la gente de Apple. Un teléfono que de lunes a domingo 24-7 me ha acompañado como dispositivo personal a todas mis quedadas y excursiones con amigos, a mis días de sofá y a mis mañanas intensas e incluso de viaje a la preciosa ciudad de Málaga. Hoy aquí tienes mi review completa con todo lo que tienes que saber sobre el nuevo iPhone 12. Y es que para probar un teléfono de verdad necesitas haberlo utilizado durante un rango de tiempo y aprovechar al máximo todas sus posibilidades. Al final este iPhone 12 ha terminado durante aproximadamente 30 días viniendo 15 horas conmigo y la conclusión es que este teléfono es súper cómodo para el día a día Es un teléfono muy bonito, es un teléfono muy potente y tiene una cámara que es un ensueño. Y tú dirás ¿Por qué has escogido como teléfono personal este año el iPhone 12 teniendo en casa el iPhone 12 mini, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max? Bueno pues la respuesta es muy sencilla. Y es que aunque todos los iPhone 12 son muy espectaculares creo que este es la opción más interesante de este año. El iPhone 12 es la base de la que crece todo. Yo creo que es la compra más sensata, el teléfono que más se puede recomendar. Este era el modelo que tenía que probar a fondo porque seguramente sea con el que muchos de vosotros vais a acabar. Por no mencionar que comparativamente este año el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro han acortado muchísimo su distancia respecto a lo que tenían el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro del año pasado. Y por cierto si estabas pensando en comprar el iPhone 12 mini que sepas que toda la experiencia con el iPhone 12 que te voy a contar hoy es perfectamente equivalente al chiquitín. La única diferencia es la pantalla que es un poco más pequeña y por tanto un poco más incómoda y la batería que dura un poquitín menos. Y ahora que ya hemos presentado a nuestro protagonista de hoy vamos a hablar de esos aspectos importantes del dispositivo. Hoy voy a empezar hablando del diseño que me parece un apartado fundamental. Porque Apple ha ido al contrario de todo lo que están haciendo el resto de marcas. Están apostando mucho por las líneas curvas, pantallas curvas, traseras curvas, marcos redondeados, teléfonos muy ergonómicos, un estilo muy organicista digamos. Y en este caso Apple ha optado por un diseño mucho más industrial. La pantalla es plana, la trasera es plana e incluso los marcos son planos y con líneas rectas. Y a mí esto era una cosa que personalmente me preocupaba. Y me preocupaba porque a mí no era un diseño que me llamase especialmente la atención al ojo. Y es verdad que después de haberlo utilizado no me ha cautivado. No es un diseño que me encante. Yo sigo prefiriendo las líneas curvas. Pero es verdad que creo que Apple ha acertado. Yo pensaba que iba a ser más incómodo en el día a día. En absoluto. Es un teléfono que a nivel de diseño es súper súper cómodo para utilizar en el día a día. Especialmente porque se ha hecho más fino, más ligero y en general más compacto. Y es un teléfono muy cómodo de llevar a cualquier lado. Esto ya depende también de cada gusto de usuario. A mí personalmente el iPhone 12 mini me parece súper súper peque. Y en la mano me parece incómodo porque es extremadamente pequeño. Y sin embargo el iPhone 12 Pro Max es verdad que es mucho más grande. Y que no sienta tan bien y que es un poco más incómodo. Creo que el iPhone 12 tiene el tamaño perfecto. A esta experiencia también se le suman los materiales. Y esto es muy importante. En los cantos Apple ha utilizado en el iPhone 12 aluminio. Y la verdad es que a mí me gustan mucho los iPhones de aluminio. Porque son bastante más ligeros. Y a mí personalmente la sensación que transmiten en la mano me gusta mucho más. Por otro lado también cambia la parte trasera que en el iPhone 12 es de cristal brillante. En el caso de los Pro es de cristal mate. Es bastante más sucio y menos suave que la parte trasera. Y por tanto la experiencia en la mano es bastante diferente y quizá no tan premium. Por cierto ya aprovecho a deciros que este es el color Product Red. Apple por cada dispositivo rojo que vende hace una pequeña donación al Fundo Mundial Red. Contra la transmisión del VIH el SIDA en los países de la África Subsahariana. Y por último breve comentario y es que los iPhones tienen un diseño que es muy reconocible. La gente lo reconoce, atrae las miradas, a la gente le gusta. ¿Ese es el nuevo iPhone? Bueno pues sí, sí lo es. Y ya que estoy adelante voy a hablar de un aspecto que a mí personalmente me interesa un montón. Y que es una de las cosas que mejor sensación me ha dejado que es la pantalla. Esto de verdad sí que es un salto adelante respecto a la pantalla del año pasado. Antes teníamos una Liquid Retina de tecnología IPS. Pero en este caso Apple ha dado un salto adelante en la familia iPhone 12 y hay un denominador común que es una pantalla Super Retina XDR. Que es como la compañía denomina sus pantallas OLED de gama más alta. Esto ya es otro nivel. Es otro nivel porque tiene mucha más resolución y eso va a hacer que tengamos contenidos mucho más nítidos. Tiene un color muchísimo mejor. Y sobre todo con el contraste de las pantallas OLED que hace que tengamos un negro mucho más puro. Los colores se ven muy vivos. Los colores resaltan mucho en esta pantalla. Y además ha mejorado mucho el brillo al nivel de que yo no he notado en todo este tiempo haber tenido ningún problema aunque estuviese a plena luz del sol. Si a eso le sumamos que Apple ha utilizado en esta pantalla una calibración de fábrica muy precisa. Y que además la pantalla es compatible con estándares HDR como por ejemplo Dolby Vision. Da lugar a que tengamos un panel verdaderamente bueno y que se disfruta de verdad. Lo he aprovechado mucho en el día a día evidentemente para ver TikToks, para ver vídeos en YouTube, para ver redes sociales, para ver Instagram. La experiencia es fantástica. Pero también lo he aprovechado mucho para ver contenido multimedia y para fijarme mucho en los detalles. He visto muchas series de Apple TV Plus que cuidan mucho la fotografía, el color, el detalle. Incluso he jugado algún que otro juego en Apple Arcade que tienen un color muy cuidado y un diseño muy cuidado. Y la verdad es que es una pantalla que se disfruta. A nivel de tamaño estas 6,1 pulgadas es verdad que son más pequeñas que la pantalla de 6,5 a la que yo venía del año pasado. Es verdad que 6,1 me parece en cualquier caso un tamaño muy cómodo para el día a día. Y si hay una función que me gusta y que verdaderamente os diría que tuvieseis activada es True Tone. True Tone es una tecnología de Apple que es capaz de medir la iluminación del ambiente para adaptar el tono más cálido o más frío de la pantalla para que nuestros ojos no sufran y sea súper súper cómodo. Ahora no todo en la pantalla iba a ser bueno. Hay una ausencia que llama mucho la atención sobre todo tratándose de un smartphone de gama alta de 2020. La tecnología Promotion, esos 120 Hz de los que tanto se había hablado para este iPhone 12 y que no se han hecho realidad. Apple ya va tarde en este sentido. Y aunque es verdad que lo que es iOS, el sistema operativo, funciona muy fluido y tiene unas animaciones muy fluidas. Cuando entramos en aplicaciones se nota que no todo va con la misma soltura y esa sensación de smooth, de que todo fluya muchísimo, que sí que tenemos en otras gamas altas de este año. Y lo segundo es la protección de la pantalla. Estos iPhones han ganado una nueva tecnología que se llama Ceramic Shield, con la cual Apple ha recubierto con cristales de nanocerámica la pantalla del iPhone y prometen que es cuatro veces más resistente a las caídas. Y no quiero comprobar si es más resistente o no a las caídas, pero sí que es verdad que es igual de resistente a los arañazos. Y yo accidentalmente y sin saber muy bien cómo ni cuándo ni por qué han aparecido unos cuantos arañazos en la pantalla de mi iPhone que bueno pues no me hace mucha ilusión la verdad. Otro de los temas importantes de los que hay que hablar es de la potencia, del rendimiento, del desempeño. Su corazón es el nuevo procesador A14 Bionic de Apple, que es muy diferente a los procesadores de la competencia pero que es un gran chip. Y además juegan con una baza que ningún otro fabricante tiene que es la optimización. En este caso el chip, el procesador, tiene una tecnología de fabricación a una escala de 5 nanómetros. De esta experiencia yo he sacado tres conclusiones. La primera es un teléfono con un rendimiento espectacular, muy fluido, que puedes abrir juegos, aplicaciones, nada se queda colgado, los tiempos de espera son fantásticos, todo carga extremadamente rápido, no hay crasheos, no se cierran las aplicaciones de forma inesperada, no te deja tirado en un juego con caídas de frames, con caídas de rendimiento, todo va fluido. O sea es un teléfono que a nivel de rendimiento es perfecto. Segundo, no se calienta. Sorprendentemente, viviendo del iPhone 11 y el iPhone 11 Pro, que es verdad que se calentaban, el iPhone 12 en ningún momento se me ha calentado, salvo en ocasiones muy puntuales cuando lo estaba cargando. Y la tercera, y quizá la más importante, es el tema de la batería. Este iPhone 12, como os he dicho, me ha acompañado en mi día a día a todos los lados, en torno a 15 horas todos los días. Y esas han sido las 15 horas que la batería ha estado viva. Porque sí, a mí me gusta levantarme, quitar el móvil del cargador, utilizarlo durante todo el día, cuando me meto en la cama lo enchufo y mañana será otro día. En el caso del iPhone 12 lo he cargado con el conector MagSafe de la parte trasera, simplemente conectándolo por los imanes y la verdad es que es muy muy cómodo. Ahora, es verdad que esto lo he conseguido con días de uso habitual. Eso sí, el día que estoy un poco baguete y me siento en el sofá y me pongo a ver TikTok sin parar, o los días que salgo a hacer fotos o vídeos con el iPhone, bueno, pues el rendimiento no es tan bueno. Y sí que es verdad que le tengo que meter un enchufazo a media tarde, porque si no llegaría a la cama sin batería. Normalmente, para que os hagáis una idea, estoy llegando con un 10-15%. ¿La batería cumple mis expectativas? Sí, pero es un paso atrás respecto a la batería del iPhone 11. Y el último elemento importante del chip del iPhone 12, este A14 Bionic, es el Neural Engine y el nuevo procesador de señal de imagen. Madre mía, lo que me cuesta decir es ese nombrecito. El caso es que estas dos cositas que van integradas en el chip principal se encargan de procesar, por un lado, las imágenes que vemos en HDR, ya sea en la pantalla, como también todas esas capturas que tomamos utilizando las cámaras de la parte trasera. Y esto me abre la veda a hablar de otra cosa que personalmente me encanta del iPhone, que es sus cámaras. Es verdad que generación tras generación no se suele notar mucha diferencia entre la cámara de los dispositivos. Y yo estoy orgulloso de que por primera vez puedo decir que he notado diferencia entre un iPhone y el anterior. Bueno, al caso que yo os doy la razón en que Apple no tiene el sistema de cámaras más innovador del mercado. Cumple con la premisa que tiene Apple, que es que tú saques tu teléfono, abras la aplicación de cámara, le des al botón de disparar y estés a la situación que estés, te salgan fotos espectaculares que te permitan guardar y recordar tus momentos. Y bueno, ¿esto cómo lo consigue? Lo consigue a través de las dos cámaras de la parte trasera. La de arriba es un sensor de 12 megapíxeles, un angular. En este caso ha mejorado la luminosidad respecto al iPhone 11 del año pasado. Ahora es un f1.6 y se nota en la fotografía nocturna, que ahora es un poquito más luminosa y sale bastante más clarita. El otro también es de 12 megapíxeles y en este caso es un ultra gran angular de 120 grados de amplitud que se encarga de esa fotografía más creativa, sobre todo para hacer fotografía de arquitectura o de grandes grupos de gente o para hacer fotografía de paisajes. ¿Qué le falta a este teléfono? Bueno, pues le falta el teleobjetivo, que ese se reserva solamente para los Pro y que nos da posibilidades de encuadre un poco más cercanas, aprovechar un poquito de zoom y sí que personalmente será un sensor que yo utilizaba mucho, lo he echado de menos y es verdad que los primeros días sin él se hizo bastante raro utilizar este iPhone 12 para hacer fotos. Pero es que además estas cámaras no solamente brillan a nivel de hardware, sino que también brillan a nivel de software, que es lo más importante cuando estamos hablando de fotografía en un teléfono. Tras esta aplicación que es súper sencilla y fácil de usar, se esconde un secreto que Apple tiene muy bien guardado, que es la fotografía computacional. Y son una serie de algoritmos y procesamientos de imágenes que se hacen directamente en el chip y que mejoran sobre todo en un aspecto muy importante de la fotografía móvil, que es el rango dinámico. El resultado de esto, creo que es una de las mejores cámaras que hay ahora mismo en un teléfono móvil para capturar momentos. No tiene tanto tecno, jumbo, mambo como le llamo yo a esto de los 200.000 sensores, lo modo noche, la fotografía astro, no sé qué y todas estas movidas. Es un teléfono para que gente como tú y como yo hagamos fotos increíbles y guardemos nuestros recuerdos, guardemos nuestros momentos. Lo que más destaca, como os decía, es el rango dinámico de este teléfono. Destaca muy bien lo bien dibujadas que están las siluetas, que se conservan todos los detalles de las luces y de las sombras, que se dibujan muy bien los colores, que son fotos con mucho contraste, con mucho nivel de detalles, son fotos de verdad muy buenas. El trabajo que ha hecho Apple con la cámara de este iPhone 12 es brutal. Y lo más guay es que es todo automático. Es decir, tú levantas el iPhone, disparas y por detrás pasan una serie de cosas que se llaman Smart HDR 3, que reconoce escenas del tipo de foto que quieres hacer, que se llaman Diffusion, que cuando tienes una fotografía en baja luminosidad o en interiores analiza píxel a píxel la foto para mejorar las texturas y conseguir reducir muchísimo el ruido. Pero todo eso es totalmente invisible para ti y para mí que disparamos una foto con el iPhone. Ha mejorado también mucho la fotografía nocturna. El modo nocturno es fácil de utilizar, es igualmente automático, funciona bien, cumple con las expectativas y es verdad que es más luminoso que el iPhone 11 del año pasado gracias a este nuevo sensor. Y yo personalmente sí que lo valoro mucho. Lo que no valoro tanto es un fallo que sigue teniendo, ya hagas fotos de día o de noche, que son los brillos de color verde fantásticos que aparecen cuando haces alguna foto de cara a la luz. Y lo que sí que es otro rollo y está a otro nivel es la grabación de vídeo. Aquí Apple es donde de verdad no tiene competencia. ¿Qué es lo que más destaca en estos vídeos? Bueno, pues destaca sobre todo la estabilidad. Destaca el enfoque que es súper dinámico y destaca la reproducción del color que es muy fiel. Incluso en la estabilización que ahora es mucho más fluida. E incluso en el ultra gran angular que es un sensor que no tiene estabilización óptica y es solamente digital, es espectacular lo bien que procesa la imagen para conseguir una estabilización muy pura y que prácticamente es idéntica a la estabilización óptica. Y por otro lado tenemos la grabación en HDR Dolby Vision. Ahora Apple analiza fotograma a fotograma del vídeo todos y les implanta una corrección de color y un códec, que es uno de los códec más populares en la industria cinematográfica y en la que se graban solamente algunas producciones con mucho presupuesto. En este caso tú ahora con el iPhone a un máximo de 30 frames por segundo puedes grabar vídeo en este formato Dolby Vision HDR de manera que luego puedes utilizarlo para editar contenido de manera profesional o emitir contenido de manera profesional en una tele compatible con HDR y sacar el máximo rango dinámico de colores, contrastes, texturas y demás. Lo mismo que hemos hablado en las fotos pero aplicado a los vídeos. Y yo esto en Málaga lo disfruté mucho en el Caminito del Rey que me quedaron unos vídeos espectaculares pero también en la playa para grabar el mar, la arena, la inmensidad del mar, lo bonito que es el mar. De verdad que no me extrañaría ver en los próximos meses que Apple anuncie que sus contenidos de Apple TV Plus a partir de ahora van a ser grabados con un iPhone. Tendría todo el sentido. Y lo último, el 5G. Por esta mesa de análisis han pasado, especialmente en el último año, multitud de teléfonos 5G. Apple no es la primera evidentemente en llegarse al carro del 5G pero no hay ningún teléfono 5G como el iPhone. Y no tanto por el teléfono como tal, que es igual que el resto sino por cómo va a cambiar la industria de la telefonía para acelerar la llegada al mercado del 5G. Yo he tenido la oportunidad de probarlo con una tarjeta SIM que me ha enviado la gente de Vodafone para probar las redes que tienen en Madrid y también las redes que tienen en Málaga. Y es verdad que estoy un poco decepcionado porque desde luego que no es la experiencia que anunciaron a bombo y platillo de los 2 GB de descarga de la Keynote. Es verdad que en España todavía está en una fase muy preliminar llegando solamente a las primeras ciudades y con unas velocidades muy ajustaditas. Algo así como lo que pasó en los principios del 4G. Según vaya pasando el tiempo y especialmente en este próximo año, en el 2021 estas redes 5G van a crecer muchísimo, van a pegar un salto para arriba y toda la gente que tenga un iPhone ya van a estar preparados. Así que esto es mi review del nuevo iPhone 12. Un teléfono que se vende desde 909 euros en su versión de 64 GB. Y os va a parecer coña pero es que no es ninguna coña. Es el teléfono más cuadrado y más recto que hay en el año pero es el teléfono más redondo a experiencia general porque de verdad cumple con todas las expectativas que tienen los usuarios. Tiene una buena pantalla, hace unas buenas fotos, tiene muy buena potencia, el diseño es reconocible, el sistema operativo es cómodo y al final lo que tenemos aquí es esa experiencia del iPhone. Y eso amigos es perfecto, eso se llama Apple y eso se llama iPhone 12. Espero que te haya gustado esta review, que te hayan dejado muchas cosas claras y que tengas menos dudas que antes de empezar. Si tienes alguna pregunta adicional, si quieres preguntarme algo sobre mi experiencia, lo que necesites, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!